Hola amigos de Vive Digital TV, esta semana nuestra agenda regional estará concentrada en las ciudades de Montería y de Pereira. En la primera, en Montería, estaremos con su alcalde poniendo en marcha uno de los proyectos más importantes de Tiki Salud. Los ciudadanos no tendrán que volver a pegarse esos madrugones para pedir una cita médica y además tendrán su historia clínica en línea. Estamos en el camu del amparo en la ciudad de Montería, de la mano trabajamos en la modernización de la salud. Hoy a través de este call center con 35 operadores que están habilitadas las líneas de 6 de la mañana a 8 de la noche, usted llama desde cualquier punto de la ciudad a pedir una cita y en dos minutos consigue la cita. En tan solo 45 días que lleva este call center operando, hemos dado 101.000 citas, promedio 2.600 citas diarias. Los usuarios cuando llaman solicitan mucho las citas médicas para los controles en el caso de la embarazada, los usuarios hipertensos. Son las citas que solicitan mucho acá, lo que es citas de medicina general. Y en una segunda etapa está trabajando la gerente, su equipo, con un reto enorme como es digitalizar todas estas historias clínicas para que no solamente los médicos, la administración de los hospitales tengan más facilidades, sino los ciudadanos de Montería puedan ir a cualquiera de sus 42 sedes y de esa manera puedan ser atendidos rápidamente. Seguimos desde el Ministerio TIC apoyando a las regiones, en este caso comprometidos con Montería, donde hoy firmamos un convenio para que el alcalde pueda poner en funcionamiento 100 zonas Wi-Fi en los próximos meses. Estamos convencidos que Montería Conectada le cambia la vida a los ciudadanos. Y en la ciudad de Pereira, también con su alcalde, vamos a poner en marcha nuestro megaproyecto de zonas Wi-Fi para la gente, inaugurando la primera en la región, inaugurando la primera en esta maravillosa ciudad. Usted es el primer alcalde en el país. Pereira es la ciudad, la primera ciudad en el país que pone en práctica el proyecto de zonas Wi-Fi para la gente. 100 zonas va a recibir esta ciudad y eso merece un aplauso para el alcalde y para ustedes mismos. Estoy con el alcalde Juan Pablo Gallo, a quien le agradezco mucho haber hecho equipo y sobre todo haber creído en este proyecto. Pereira se convirtió en un socio estratégico para lograr hacer posible que miles de colombianos tengan la posibilidad de tener conectividad gratuita. En los próximos 60 días vendrán otras 100 zonas Wi-Fi ubicados en los sectores de mayor brecha digital, en las comunidades donde más lo necesitan, en un rango de dos manzanas a la redonda y poniéndose a conectar 150 personas a la vez. La verdad, ministro, muy satisfecho, muy reconocido, muy agradecido con la tarea que viene adelantando el Ministerio de las TIC. Le cortaron el escobar, mirenlo ahí sentado, lo felicito señor, anda bien acompañado, y le cortaron el plan. Y es que eso no se sozora, conéctese de una vez que por aquí no le cobran. Pues alcalde, a usted, a todo su equipo, muchas gracias. Desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos de corazón. Pero además, a partir de hoy tenemos un nuevo logo para reconocer las zonas Wi-Fi gratuitas. ¿Cómo ves alcalde? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!